Es muy cierto lo que decía recién Barán con respecto al funcionamiento de su equipo. Nosotros lo vimos en el año 2012, jugar muy buen fútbol, tener muy buenas situaciones de gol para tener un lugar que se lo ganó, porque es el puntero del campeonato. No lo vimos repetir en este partido frente a Sudamérica, el buzón fue y le terminó ganando otra vez como había sucedido en el primer partido de este campeonato, en aquel juego que se jugó en el Robarto que ganó con gol de Federico Pérez, Sudamérica 1 a 0, ahora fue con gol de Mauren Franco. Un Sudamérica que se repone a un golpe que lo había dejado atrás en la derrota frente a Tacuarembó. El otro día empata con Deportivo Maldonado, justamente Deportivo Maldonado va a ser el próximo rival de Rentistas, a quien le cortan un largo invicto en carácter local y a quien quizás por ahí le complican un poco el campeonato porque se puso a dos unidades, tan solo Sudamérica, a tres está Miramar, que era el cuadro que veíamos, el equipo que veíamos en el primer compacto que repasamos en la noche. Hubo grandes figuras en la fecha, vimos al Coco Rodríguez, otro fue arquero también y es floridense, es el arquero de Sudamérica, Javier Irasun, que está con nosotros. Buenas noches, Javier, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Muy bien. Gracias por estar acá, ¿eh? Un placer, un gusto, gracias a ustedes por la invitación. ¿Partido complicado? Sí, en la B son todos los partidos muy complicados. Este, Rentistas sabíamos que juega bien, bueno, por suerte pudimos ganar un partido difícil y bueno, se logró los tres puntos para que no se vaya Rentistas. Sí, y era complicado no solo por, de lo que venían ustedes, ¿no? Levantarse de esos golpes, más que nada el que significó la derrota contra Cuarenbo, pero parece como que la derrota de Rentistas el otro día les dio un empujoncito también. Sí, sí. En lo anímico, ¿no? Sí, sí, ganamos el primer partido con Colonia, como decías vos, con Cuarenbo nos tocó perder y empatamos con Mantenado y bueno, era este partido bisagra para ver para qué estábamos y bueno, por suerte se ganó, como te dije, quedamos a dos puntos y bueno, hay que seguir trabajando para lograr el ascenso. Fijate lo que son las tablas, ¿no? Y lo que son los puntos, vos lo mencionabas recién. Si hubiese ganado Rentistas se iba ocho puntos arriba, en el caso de ustedes específicamente. Sí, sí. Por más que falte un montón, es muy amplia también la diferencia. Pero terminan jugando con la tabla, con la tranquilidad y bueno, por suerte no se nos fueron, estamos a un partido y bueno, habrá que seguir trabajando para lograr sumar de a tres. ¿Cuál fue el mejor momento de Sudamérica en lo que va al campeonato? Y es difícil decirte, yo hace tres partidos que estoy y bueno, recién nos estábamos encontrando. Somos tres jugadores, creo que estábamos jugando con Malán, Mauro Enfranco y... Y yo creo que después, creo que son todos los que están jugando y bueno, recién nos estamos encontrando también. Falta es largo, quedan 12 fechas y hay que seguir ganando, es más fácil corregir, así que tenemos que seguir trabajando. Te tocó jugar todos los minutos del campeonato, con la particularidad de que jugaste 900 defendiendo la camiseta de Tacuarembó y en este arranque del 2013, lo que va de esta parte en Sudamérica. Es una situación rara, ¿no? Sí, como siempre hablamos, el pueblo uruguayo, los pases a mitad de año, es a fin de año y bueno, todo cambiar y bueno, venir a tratar de sumar acá, como siempre se dice, sumar su granito de arena y bueno, uno quiere subir y lograr el objetivo. Al margen de, por ahí lo deportivo, que bueno, Tacuarembó también están las colocaciones de arriba en este campeonato, pero pasó también por un tema económico la avenida La Capital? Sí, un poco todo, más cerca de la familia también, los viajes es largo y bueno, un poco todo y bueno, y la familia fue que tiró un poco más cerca para estar acá. Es un campeonato muy parejo, un campeonato muy cerrado, cualquiera le puede ganar a cualquiera, esa es la sensación que nos deja a nosotros. Sí, sí, la ves muy dura, me tocaba jugar varias veces y es dura, ganando no te salvás, así que hay que tener varios partidos seguidos y a veces tampoco te da, así que hay que trabajar toda la semana y tratar de, todos los fines de semana, tratar de no perder puntos. Ha pasado en torneos anteriores y quizás, no recuerdo bien la cantidad de puntos, pero creo que en aquel Fénix que te tocó ser campeón sucedió y ustedes cortaron algo de lo que podía pasar, ¿a qué voy? A la diferencia que podían haber sacado Rentistas. En este torneo no hay un equipo que haya sacado 8, 10 puntos y se vaya expreso al ascenso. Sí, sí, como decís Mario. Después como todo, después que tenés puntos arriba, jugás con la tranquilidad de que empatando te sirve y bueno, y te llevas una victoria no queriéndola, como vamos a decir. Y bueno, ahora hay que trabajar y sumar y bueno, y pelearla con dos puntos atrás que tenemos, pero creo que partido a partido, creo que nosotros vamos a estar más juntos y el equipo va a salir adelante. ¿Hay objetivo de campeonato? ¿Marcado, planificado o objetivo de ascenso? Sí, el primer objetivo es salir campeón. Y el segundo, el ascenso. No podemos salir de eso. Nosotros estamos trabajando para eso y bueno, el primero estamos cerca del campeón, no estamos lejos, no es nada lejano. Y bueno, si no se puede salir campeón, hay que subir. Por lo que he podido hablar con Miguel Mesones, generalmente cuando hacemos Sudamérica, es una institución que ha cambiado muchísimo, que está prolija desde todo punto de vista. Sí, como estoy hablando, yo hace poco estoy, pero sí, se está haciendo todo muy profesional. Y es importante, ¿no? Es muy importante. Te acercan mucho al objetivo, no tenés que andar peleando por todo, por la parte de afuera de fútbol, de jugar. Perro, tirame dos frases de Huracán, que es el próximo rival, que está ahí abajo, pero que, por ejemplo, la semana pasada le ganó al líder. Sí, es un equipo que juega bien, que hay que tener mucho cuidado. Ellos, el año pasado, tuvieron un muy buen campeonato y bueno, se han ido unos cuantos, pero la base es la misma. Así que tenemos que tener cuidado y bueno, y depender de nosotros, que nosotros algunas chances vamos a tener y teniendo el arco y la defensa, el medio bien parado, arriba tenemos unos monstruos que un gol siempre hace. Sí, lo que está jugando Mauro Enfranco, cuando se enchufa, es totalmente desequilibrante. Mauro, Malán, Gallego, hay muy buenos jugadores, así que tratar de hacer las cosas bien, lo mejor posible y como te digo, trabajar para todos los fines de semana está bien. Javier, te agradezco la presencia en el ascenso, lo mejor para vos, lo mejor para Sudamérica y voy a aprovechar que hay un floridense en la mesa para mandarle un beso grande a otro floridense, a Bernardo Giordano, uno de nuestros productores, que hoy está cumpliendo años, dice que ya ni se acuerda de cuántos cumple. Igual a esta hora debe estar arrancando a degustar algo líquido, ¿no? Vos que lo conocés, calculo que debe ser así. Un poquito nomás, ¿no? Un poquito. Hacemos la pausa, señores. En el ascenso nos queda todavía cosas para repasar. Ya venimos. ¡Gracias!